Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelito, que refina el mejor azúcar del país. En la vida nos faltan dificultades y sufrimientos debido a la debilidad de nuestros cuerpos, a la pobreza, a la falta de capacitación para el trabajo. En Colombia estamos siendo testigos de las dificultades que afligen a muchos de nuestros hermanos nacidos en Venezuela. Nos son familiares las imágenes de muchos de ellos que ingresan por las fronteras del oriente y que luego emprenden largas caminatas mientras encuentran un hogar donde descansar o una ocupación remunerada que les facilite conseguir alimento, hospedaje y vestido. Son hermanos nuestros, hijos del mismo Dios Padre. Pertenecen a la misma fe que tenemos nosotros. Son de nuestra raza y de nuestra lengua. Abramos para ellos los brazos y el corazón. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.